Un modelo alternativo de turismo que por ejemplo impida la construcción de un campo de golf en la isla de La Palma. Es lo que propone Unidas y Podemos, cuya candidata a la presidencia de Canarias visitó hoy los terrenos donde se quiera hacer este proyecto en la isla bonita. Insistió en la necesidad de la ecotaza y defendió que su formación es la única que propone desarrollar otro tipo de turismo. Hay que frenar este modelo de crecimiento sin ningún tipo de cabeza y por otro lado la ecotaza nos va a ayudar, como no puede ser de otra manera, a paliar esa huella ecológica que dejan los millones de turistas. Apoyo público para que la gente pueda rehabilitar y acondicionar los espacios que pudiera ofrecer al turismo y también al alquiler.